¡Hola! Bienvenidos al canal de Mamá Canaria. Bueno, Macarena, este vídeo te lo hago para ti. Mira, que me has dicho que estás interesado en comprarle una patineta a los niños. Mira, esta es la Mi de Xiaomi. Es una maravilla, te la garantizo, que es dura, buena, rápida, después no pesa nada, ¿sabes? Flexible, la puedes recoger y ponerla, meterla en cualquier transporte público, tú le das aquí, bueno, espérate porque esto suele estar un poquillo duro, ¿sabes? Y después la pliega, y ya una vez que la pliegue, la puedes llevar como si fuera un maletín a donde tú quieras, ¿vale? Mira, porque la puedes poner en la guagua, en, bueno, en el autobús, que sería un feliz. Después es muy fácil ponerla, la pones... Si dices guagua ahí ya te entiende igual, ¿eh? Te cerra el seguro, después es muy, muy, muy cómoda, tiene freno de disco... ¿Y lo de tortuga y eso? Explícalo. Mira, tiene freno de disco y el botón del acelerador, él solo se pone en velocidad a cuesta arriba, velocidad crucero, velocidad tortuga, el acelerador, y es muy simple. Acelera y frena, ya está. Y después que es muy cómoda, muy cómoda. ¿Y la pantalla qué significa? Después aquí te la enciendes y está la batería que tiene. Esta, por ejemplo, la tengo llena, que tiene las cuatro rayas. Llena, hay otras que se le puede poner aquí, otras que son como un cuenta kilómetros, pero a mí no me gusta, yo la quiero así, básica. ¿Y esto para qué? ¿Es para poner el móvil? Para enganchar allí y para... ¡Anda, mira! El timbre. ¡A recreo! ¡Mira! ¡A recreo! ¡Ya está la leche en el micro, ya, nene! Y bueno, este es el juguete de Manolillo. Y esto es el otro día, lo compremos para mi hija. Mi hija la ha robado, no le gusta, dice que no, ella eso de... Se estresa, sabe. No le gusta. Vale, mira que le gustaba mucho una que tenía así de pie, pero esta por tener motor no le ha gustado. Me dijo que no la quería y me la he quedado yo, su papi. Me he comprado un casco, que siempre la seguridad ante todo, aquí tenéis, me he comprado un casquito y pues me voy todas las tardes un ratito con ella. Salgo todas las tardes una horita, me recorro mi ciudad, me recorro los parques por ahí, los carriles bici, que se va genial, de verdad. Vale, y hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado. Y hay que decirlo todo, que recorrimos por lo menos cinco tiendas buscando los cascos de la patineta. Y resulta que Manolillo y yo dijimos, vamos a casco en verde, por dar una vuelta, y resulta que lo había en casco en verde, ¿por cuánto era? Cuatro euros. Cuatro euros. Dijo, pues mira, pues por cuatro euros... Lo he lavado con lejía. Lo lavamos, lo desinfectamos y ya tienes un casco, porque nos recorrimos, ya os digo, ¿eh? Lleguemos hasta Las Palmas Capital. Pero encontremos en las cuatro tiendas, pero lo más barato, 68 euros. Y 114 en otras, 121 y 89, ¿no? En Mediamar 89. Y dije que no, que yo sé dinero, no me lo gasto en un casco. Yo menos, mira, ya lo tengo. Y lleguemos hasta Las Palmas Capital, buscando un casco. Y mira, tan cerquita aquí al lado de casa, en casco en verde, por cuatro euros. Y la función es la misma. Así que muchas veces vale más la pena ir a este tipo de tienda, que a lo mejor por casualidad lo encontráis y mirad. Después hacemos un vídeo con mis regalos de cumpleaños, ¿vale? Sí. Se oye mi cumple. Ya lo saben, ya lo saben. Anoche les enseñé algunas cositas. Y me han regalado. ¡Ufú! ¡Hasta luego, Lucas! Y esperaros que os voy a enseñar otra cosita. Mirad lo que tengo aquí. Esta es la antigua nevera que teníamos nosotros en casa. ¿Vale? La hemos quitado de la cocina. Mirad. Pasa, Manolo, perdón. La hemos quitado de la cocina porque durante la mañana nos llegará la nueva, que ya os la enseñaremos. Y va aquí en este hueco. Entonces ya tenemos el huequillo limpio y recogido y preparado para la nueva nevera. Y esta no la vamos a tirar, señores. No, no, familia. No la vamos a tirar. La vamos a dar a un vecino necesitado que necesita una nevera para su mamá que la tiene enferma. Y aquí la tiene. En cuanto la vaciemos y la limpiemos, ya se la puede llevar. Que ya queda un manolillo con él para que venga a buscarla. Así que despediros de la antigua nevera y después os enseñaré la nueva nevera. ¡Adiós! Bueno, pues ya tenemos aquí la... Bueno, el primer manolillo que ha pasado por delante. Y después tenemos aquí pues la nueva nevera. Corveró. Mira lo alta que es. Casi llega al techo. Y nada. Es así por dentro. ¿Veis? Y así el congelador. Y ahora solo falta llenarla. No, falta que repose para chufarla, que se fríe y llenarla. Llenarla. Y manolillo le está quitando los cartones, los plásticos y todo eso. Claro, ya vamos a entrenarla en los merbillis. Vamos a mirar que ya lo que hay. Él es que es un hombre que le gusta bolini a todo. ¿Ya? ¿Abren bien? ¿Ya? Bueno. Pues esta, ¿eh? Y ahora el... La verdad es que le sale gratis la cinta corveró. Dios, que no veas como pega la cinta, ¿eh? Pero no deja de decir... Bueno, algo que decir. Que está preciosa, que estoy muy contento con ella. Pero mira para la cámara, por favor. Que estoy muy contento con ella y que a ver si las disfrutamos con mucha salud. Que ya, por eso. Adiós. Hasta después. Te puedo enseñar más cositas. Hasta después. Chaito. Chao. Chao. Chao.